Pescador Pescador Nombraste, Señor, pescador, pescador, entre tantos que había en la playa, tus ojos me dieron, tu boca me habló. Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz, pescador. De mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste, Señor, pescador, pescador. Manejando mis artes de pesca en otras riberas, mi vida quedó. Al querer que por todos los mares del mundo trabajen mis fuerzas por ti, Señor, pescador. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste, Señor, pescador. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste, Señor, pescador, pescador.